Nos quejamos de la corrupción. Nos quejamos de los políticos incompetentes. En las elecciones del 3 de octubre, Lucho Picón ganó en primera vuelta. Y ahora en segunda vuelta. Lucho Picón, tú tienes que ganar. Como el León. Si amas a León, vota por Lucho Picón. Corazón de León. Vamos Luchito, corazón de León. Este 5 de diciembre marca el corazón de Somos Perú. Lucho Picón, presidente regional. Tengo hambre.